Es tan grande este amor Ya está nublado y si llega a llover no te preocupes ya está cuidado No me des más amor que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor mucho más a ti y yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta déjame a mi voy a resolverlo Demasiado para mi es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón Demasiado para mi es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón Así es mi vida, se sufre pero se aprende No me des más amor que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor mucho más a ti y yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta déjame a mi voy a resolverlo Demasiado para mi es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón Demasiado para mi es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón Pero con esto ya sabiéndola mi corazón No me he olvidado en esta vida Música Música